Como digo hoy, esta celebración. El autor es el maestro y productor musical José Miguel Arnaldo. Alcalareño le ha reconocido prestigio por ser productor discográfico de grandes artistas de Andalucía, pero también por ser uno de los impulsores de la cumpla espacial y director de la orquesta del programa televisivo de Canal Sur Televisión, Se Llama Arnaldo. Esta es la segunda composición que realiza para nuestra edad. Pues la marcha profesional María Santísima del Socorro, dedicada a nuestra madre, forma parte de la belleza de nuestra madrugada camarita. El autor, José Miguel Arnaldo, presente esta noche aquí también, hace entrega de la partitura a la madrugada. A continuación, la hermandad entrega un recuerdo al autor de la marcha y a continuación, Pablo Santísima. Bueno, yo, como orador no soy muy bueno, intento transmitir lo que siento que es musical. Cuando algunos amigos me dicen porque nos hacen una marcha dedicada al 35 aniversario de la hermandad de la figura del socorro, entre ellos, me tengo que que estar por ahí, que dice, anda bonita, anda. Y dice, entonces, se nos ocurrió que podíamos incorporar el libro de la hermandad. Y a mí me gustaría que todos al final, en el trío final, nos ayudara ahí y que dara para la historia que la gente que nos acompaña, que cantara ahí con nosotros el trío final de la marcha de la hermandad. Yo se la quiero ayudar a mi familia, que la ayudan todos los días a ser mejor. Gracias. Gracias por nuestra asistencia en esta noche aquí, en la presentación del trío final. Les dejo con la banda de música del canal que interpreta la cruz a la hermandad. Gracias. 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 Gracias.